sofia petro estudiará en sao paulo y tendrá custodia oficial sofia petro hija del presidente gustavo petro iniciará un intercambio en la facultad de filosofía letras y ciencias humanas de la universidad de sao paulo sofia petro hija del presidente gustavo petro iniciará en los próximos días un intercambio en la facultad de filosofía letras y ciencias humanas de la universidad de sao paulo usp la cancillería de brasil informó que el gobierno colombiano ha pedido apoyo para garantizar la seguridad de la hija del mandatario de 22 años por lo que mientras se encuentre en ese país contará con acompañamiento permanente de agentes de la policía federal brasileña eso ocurre siempre que hay un pedido de un gobierno extranjero y las evaluaciones de riesgo lo recomienda como ha sido en este caso dijo un portavoz del ministerio de relaciones exteriores de brasil de acuerdo con información entregada desde este ministerio brasil estas medidas se toman con el fin de garantizar la seguridad de sofia petro teniendo en cuenta las evaluaciones de riesgo hechas de manera previa sofia petro se define en sus redes sociales como estudiante de ciencias políticas feminista progresista y apasionada por la batería el baile y la poesía cae mencionar que brasil es además junto con chile cuba noruega méxico y venezuela uno de los garantes del proceso de paz que adelanta el gobierno de colombia con la guerrilla del ejército de liberación nacional el n el gobierno brasileño ya ha reiterado su compromiso con el proceso de paz y renueva una vez más su confianza en un proceso de reconciliación política en sintonía con el histórico deseo de la sociedad colombiana por una paz definitiva e integral